Antes del combate estuve hablando con Shinzo, parece que los privilegiados son los que destruyen el mundo Eres su amigo, por favor explícame algo, sobre Bakugo ¿Cómo es capaz de reír como si no pasara nada? Los villanos lo capturaron, y por su culpa el símbolo de la paz ya no existe Me miró y me dijo Aún no es el momento ¿El momento? ¿Pero de qué? ¿Qué pasa? ¿Tienes otro truco? ¿Eh? ¿Desgraciado? ¿Pero qué está pasando? ¡Estaba funcionando bien! ¡Corre! ¡No! ¡Shinzo! ¡Shinzo! ¡Huye de aquí! ¡No puedo controlarlo! ¡Está desbordándose! ¡Está desbordándose! ¡Ah! ¡Deku! ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¡Duele mucho! ¡Detente! Espera, ese ataque nunca lo había usado antes ¡Aizawa! ¡Blad! ¡Deberíamos detenerlo! ¡Deberíamos detenerlo! ¡Eso no es normal! ¿Por qué? ¿Por qué? All Might me transfirió el don y yo me lastimaba sin entender el por qué ¡Por favor! ¡Detente! Pero aún así Yo creía que ya había empezado a dominarlo completamente ¡One for all! ¡Por favor, detente! ¡Ya no quiero que más personas se preocupen! ¡Deku, ya cálmate! ¡Deku, ya cálmate! Gracias por ver el video.